Una especie en intinción está con nosotros un científico de Conicet, Fabricio Ballarini. Hola Fabri, querido. ¿Cómo están? La verdad que bien, porque estás con nosotros ahora. Vieron que soy como en la foto esa de Volver al Futuro. Voy desapareciendo. Sí, sí, sí. Me va moviendo así. Sí. Mirá, de hoy, pues ya no tengo... Ya no me ves el brazo. Acordate que en Volver al Futuro había una oportunidad de cambiarlo. Y finalmente la foto vuelve a estar como estaba originalmente. No se borra. Voy a seguir que se enamoren en el baile del Encanto Bajo el Mar. Hoy estoy como esas reglas que eran como hologramas que se movían. Estoy o no estoy, estoy o no estoy. En ese limbo. Cuando el martes no viniste me preocupé. Sí, o sea, yo le estuve que avisar, le dijeron quédense tranquilos porque el doctor Ballarini va a venir, pero viene otro día de la semana, no se preocupen. Lo tuvimos que cambiar de día porque había gente acá abajo esperándote para mandarte directamente a la hoguera. Bueno, estamos en un gran momento. Fabricio, la gente putea a los científicos. Sí. Vamos en un momento realmente prometedor, ¿verdad? Sí. Nunca el Conicet estuvo tan en riesgo su continuidad. No, no, estamos destruyendo el pensamiento científico porque ni siquiera es el Conicet. Es, se va a acabar el curro de la ciencia. De la ciencia. Es muy grande. Vos lo podés decir así y un poco de razón tal vez. Ahora, desde el otro punto de vista, nunca se habló tanto de la ciencia. Es cierto. Claro. Mirá el aspecto positivo. Que se hable mal no es tan... Vos decís que no hay mala publicidad. Claro. No hay mala prensa. Sabés que tenés razón, profe. No hay mala prensa. Es por ahí, Fabricio. Pero, bueno, en estas situaciones uno lo que tiene que hacer es dejar de pelearse, ¿sí? Así que hoy voy a hacer una columna en la cual la ciencia se va a bajar directamente de los pantalones y va a reconocer que estuvo errada completamente en una temática tan crucial y mágica que es con la astrología. Bueno, ¡por fin! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Vamos! Creo que es el momento, el momento... ¿De qué se me dio eso, Fabricio? De Capricornio. Típico de Capricornio. Típico de Capricornio. Sí, típico de Capricornio. Se dio vuelta. Ahora, fíjate lo que tenía que pasar para que me hiciera hacer algo, ¿no? Alguien lo tenía que decir. Tuvimos que presionarlos al mango, o sea... Hasta que no sintieron el frío metálico de la punta de la 9 milímetros. Sí, sí, sí. Tuvimos que llegar a situaciones que, bueno, nos obligaron. Se viene el astrolizet. Sí, se viene. Sí. Vos sabés que yo tengo estas evidencias, pero también puedo tener otras. Exacto, Fabri. Exacto. Voy a contar un paper. Voy a contar una cierta lógica que vamos a romper. Y está bueno hablar de determinadas visiones que tenía la ciencia y cómo va cambiando. La ciencia tiene algo particular, que es que todo el tiempo va corriendo a la frontera de la verdad. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en un momento la humanidad pensaba que el cielo era una cosa porque veía el cielo y era una capa negra, ¿entendés? O sea, no había... ¿Cómo imaginás que esos son estrellas y no sabés qué hay? Entonces, pensaste a investigar y generaste, no sé, un telescopio, algo cada vez más grande, y ese puntito se volvió una esfera gigante y esa esfera se volvió un universo y ese universo ahora es infinito. Por lo cual, digo, la frontera la verdad se corre no solamente en entender el espacio, sino en entender cualquier cosa. En esos términos hay un tema que choca mucho con el conocimiento científico que es la astrología. La astrología lo que plantea es que existe una predicción en base a mirar los astros. Y una de las cuestiones que tiene muy vinculada la astrología tiene que ver con las fases de la luna. ¿En qué luna estás? ¿Qué tipo de luna sos? Y hay una lógica que tiene que ver con la fase de la luna que está relacionada con la gravedad. Como nuestros cuerpos están cargados de un porcentaje muy alto de agua y las mareas se mueven por la gravedad generada por la luna, alguna influencia tiene que tener en nuestro cuerpo, ¿sí? Nunca la había pensado de esa manera, me parece muy interesante la mirada. Esa mirada que vos ves interesante es una mirada que está relacionada con observar los astros y no encontrarles ninguna explicación. Hasta ese momento la ciencia decía, no, no tiene que ver con la gravedad, tiene que ver otra explicación, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Científicos del CONICET y la Universidad de Washington sacaron una publicación muy interesante que de una forma le da la derecha a la astrología, ¿sí? Con la tuya. Con la tuya contribuyente. Admite. No hubiera esperado otra cosa del CONICET. Lo que hicieron es bastante interesante. Durante tres años midieron la lógica que tenían, estaban trabajando con la comunidad Cuom y Tova en Formosa y en Chaco. Lo que hacían era ver qué influencia tenía la luz de la luna en esas poblaciones, porque tenían poblaciones que vivían directamente en el monte, alejado de la luz artificial y gente que vivía más cercanas a las ciudades que tenía tendido eléctrico. Entonces lo que analizaban en una misma población era si el efecto de la luna llena en las personas que no tenían luz, hacía que se acuesten más tarde y duerman menos. Ahí la lógica tiene sentido. Vos podés pensar evolutivamente que la luna siempre estuvo pegada a nuestro planeta. Sí. Y las especies crecieron y evolucionaron en base a esa luz. Y si sos un animal o un predador, tiene algún sentido que vos evoluciones y estés más despierto los días, las noches, mejor dicho, que hay más luna. Claro. ¿Por qué? Porque se ve. Se ve y te pueden casar. Entonces de ese lugar ellos buscaban ese resultado. Es decir, bueno, en estas poblaciones que no tienen luz, duermen en luna llena menos y se acuestan más tarde. Eso lo encontraron. Pero cuando fueron a analizar a la ciudad, que la ciudad, la luna, es para una foto de mierda que nunca vas a ver. Sí. O sea, la luna no te significa nada. Nunca sale bien la foto. Vos prendés la luz y chau. No es lo mismo a las 9, a las 10, a las 11. Tenés luz normal. En la ciudad pasa lo mismo. Dormís menos cuando hay luna llena. Dormís 50 minutos menos cuando hay luna llena y te acostás más tarde. Salvo que seas hombre lobo, si no ahí le pegás de corrido. Ese es el próximo. Claro. Que lo estamos trabajando ahora. Está laburando. Nota adelante, profe. En la próxima columna. Entonces lo que plantean nuestros investigadores es, ojo, che, no es la luz de la luna. Tiene que haber otra cosa. ¿Qué es la otra cosa que hay? Y bueno, debe ser la gravedad. Y la gravedad está todo el tiempo, ¿sí? El efecto de la gravedad sobre nuestros cuerpos está. Entonces la hipótesis que ellos plantean en la actualidad es que ese efecto de la luna no tiene que ver directamente con la luz, que era lo más natural, lo más fácil de explicar, lo más metodológico, lo más científico. Si no tiene que ver con el efecto de la gravedad. O sea, algo que viene postulando la astrología desde hace un montón de tiempo. No le encuentran. O sea, ¿hay algún efecto de los astros sobre nosotros? Evidentemente, gracias a esta publicación, parecería que sí. Es lo feliz que está la tarotista esta. ¡Vos! La anticientrífica. Me han dado un poder que se van a arrepentir. Esta publicación... A la bruja de acá que... Claro. ¿Sabes qué? Ahora quiere... Estaba Gira sentada ahí. Sí. ¿Cómo está? Olvidaste. Ya le diste un paper. Está, está. Esta publicación salió en conjunto después de años de investigación entre dos universidades, entre la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad de Washington, en una revista muy prestigiosa, con una serie de papers. No salió uno solo, sino salieron varios contando esta temática. Obviamente, es una hipótesis, es muy difícil de comprobar, pero corre un poquitito y amiga, hermana, dos ramas, dos visiones distintas de entender el universo, por lo menos en un tema puntual. ¡Está lindo! ¡Uy, es hermoso! Hubo mensaje para viernes, ¿no? Fabricio, realmente es muy lindo lo que acabas de hacer. Mirá, me falta la piernita. Claro. Uniste dos paradigmas. Es que para mí, esa es el sentido, esa es la explicación romántica, que es como, bueno, dos sectores se dan la mano, se reconocen. No, esto es la astrología diciendo, ¡en tu cara! También puede ser. Hemos sido muy bastardeados también. Hemos sido, ya está. ¿Cómo hemos sido? Hemos sido, ya está. Se puso, ahora se embandeló. Hemos sido engañados. Ahora se puso ya. ¿Qué pasa, Ludovica? ¿Está bien? ¡Qué difícil todo, viejo! Es muy difícil esto. Nosotros ya nos adelantamos, y el otro día, junto al doctor Ian Ayessa, hicimos un recorrido por algunas de las principales figuras que están en redes sociales y que nos enseñan a vivir un poco mejor. Así que fue un lindo momento, ¿se acuerdan? Sí. Cuando sobrecierre el programa. Ninguno es científico. No. No. Pero. No. Uno le piden a Merlín. Claro. Ese es lindo. Ese es mago. ¿No tenés de vuelta el de Merlín del otro día? Porque quiero que, ahora que ya que tenemos un... Es llamado cósmico. De Merlín es muy bueno. Ya que tenemos un, entre comillas, científico, vamos a hacerlo analizar. Ahora, vos escuchalo. A ver. Sos el único de la mesa que no se puede reír, boludo. Te aviso de ahora. No, no, no. No, no, no. Jamás me reiría. No, él no, porque él analiza analíticamente todo eso. Sí. Analiza analíticamente. Sí. Es un raro. Sí. Está. Vamos a escuchar. A ver. Este es un llamado de Madre Gaia, del mago Merlín, de los cuatro elementos y sus elementales, a todos los guardianes de la tierra, hombres y mujeres medicina. Si resuena en tu corazón conectar con la magia, el poder interior de cocreación, de la abundancia divina que radica en tu corazón como un dios, una diosa en la tierra que tú eres, te invito a que este día de la Pacha, primero de agosto, iniciemos el sendero del Munayquí y las nueve iniciaciones del chamanismo andino para conectar con ese poder interior. ¿Sabri? Sí. Habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo. Puedes sacarte el paper de Lopi, si querés, para opinar. Hay algo acerca del mago Merlín que es interesante. Para pensar, ¿o no? Sí. Sí, sí. No sé si estuvieron usando el chat de GPT. No. A veces el chat GPT tiene un montón de frases que tienen sentido, pero no dicen absolutamente nada. Tipo licita, Glienico, te explica algo. Un paper sobre el chamanismo andino, tal vez. Quizás existe. Mirá, vamos a escuchar a otra, a otra referente de este, o otro referente, no sé. Especialidades, de esta especialidad. Ciencia y magia. Ciencia y magia, ahí está. Vino una chica a hacerse una regresión por un síntoma de exceso de miedo al agua, o sea, literal no se podía alejar del borde de la piqueta. Resulta ser que cuando entramos en regresión, pudo ver que en verdad ella estaba atrapada en como el vientre de su madre. Bueno, vio que en una vida pasada ella murió en el vientre de su madre por una invasión que había recibido su pueblo. Y lo curioso es que en esta vida esa madre es su hermana. Fabri. No, pará, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? Estás acá para dar respuestas, no a preguntas. No, hay una... Esto sí tiene que ver con la ciencia. Hay un recontra mal entendimiento de una palabra que aman muchas de estas personas que postulan estas ideas que tienen que ver con epigenética. La epigenética, ¿qué es? O sea, vos podés heredar genes, ¿sí? Ok. La descendencia tuya o tus abuelos te dieron genes que vos heredás. Esos genes se mezclan al azar. ¿Qué significa? Que cuando vos sos un óvulo, ese producto de ese óvulo, agarraron como un mazo de escartas entre los genes de tus padres, hicieron una mezcla y algunos se activan y otros están ahí al pedo y no hacen nada, ¿sí? Eso hace que tengas tus características. Hace poco se descubrió que existe otra forma de expresión de genes que se llama epigenética. Imaginemos que es una escritura, vos en la escritura la heredás, bueno, la epigenética es como un tipo que escribe el lápiz arriba y marca distintas cosas, ¿sí? Pero se borra en el nacimiento, por lo cual es muy raro que las intenciones que tuvo tu padre o las marcas epigenéticas que le generó su vida, traumas, estrés, lo que sea, se trasladen a la próxima afiliación. Entonces, estas ideas de que tu abuelo le pasó otra cosa y a tu bisabuelo le pasó otra cosa y eso quedó tatuado en esa genética que vos heredaste, es muy difícil de explicar en términos de los conocimientos actuales. Sí se sabe que la epigenética es algo muy nuevo, pero no tenemos conocimiento para decir fehacientemente que eso sucedió. Yo creo que es una mala interpretación de los resultados científicos que hoy tenemos. Es tan difícil de comprenderlo y es tan específico que a veces se lee algunos resúmenes y se sacan otras conclusiones. Quizás en algún momento podamos decir que eso fue cierto. Hoy, con las evidencias que tenemos, no podemos decir eso. ¿Y el mago Merlín? Eso no, eso es una palabra por todos lados. ¿Qué opinas del crossover entre el mago Merlín y la pachamama? Eso es. Es raro, sí, porque no tienen tanto que... Es raro, pero yo... Pero vos para vos sos un hombre de medicina, porque si no sos un hombre de medicina no estás autorizado. Perdóname, no te... No tengo matrimiento. Yo te respeto para muchas cosas, pero esto... Ustedes saben que tengo un doctorado que no sirve absolutamente para nada. Para nada. El llamado era para los hombres de medicina, y si no sos un hombre de medicina... No, yo no estoy ahí, yo estoy afuera. No te ofendas, eh, pero... Mi doctorado, nadie me llama, jamás nadie me llama doctor. ¿Doctor en qué sos? La Universidad de Buenos Aires, esto es real, no tiene especialidades en los doctores. Se dice doctor de la Universidad de Buenos Aires. La especialidad es de ciencias fisiológicas. Es un poco un doctorado en medicina, es como el Nobel. El Nobel se llama Nobel de la medicina, en realidad es el Nobel para la fisiología. Pero no hay una especialidad, vos sos Nobel de la Nobel. O sea, ¿tenemos chance de que vos seas Nobel? Es muy baja. Seguimos así, muy baja. A ver, ¿qué tenés la posibilidad de que pase? ¿Vos un Nobel de medicina o que el conocés sobre la vida a mi ley? No sé. No sé. Está difícil. Gracias Fabricio Ballarini. Buenas ustedes. Ha sido un placer. La columna de favor.